Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero les haya gustado muchísimo el video anterior Y bueno, pues como ya vieron el título del video, hoy le vamos a hacer un review a una Barbie Extra Fly Ya hablamos de esas muñecas en un video y sinceramente pues yo sí dije cuáles eran mis favoritas Y pues sin más preámbulo, hoy vamos a hacer un review a la Barbie Extra Fly pero con temática de playa Pues bueno, antes de comenzar les quiero decir que esta muñeca la compré en Amazon El precio se los voy a poner ahí por algún lado en la pantalla Y esta la compré porque era la más barata de los que ya estaban, de hecho de esta temática de Extra Fly solo son tres Que son la de Safari, el Ken y esta Aquí tenemos a la muñeca, el empaque sí que está muy bonito, como una maleta, me hubiera gustado que sí hubiera sido una maleta como tal Aquí viene Extra que es como el mango, así se ve la muñeca que vemos a la muñeca como tal Los asesores lo tapa lo que es este árbol que está muy bonito En la parte de aquí vemos Extra Fly que es el logo Mientras que en la parte de atrás vemos una fotografía de la muñeca completa Aquí otra igual y aquí está con el Ken Y por mientras aquí vemos a la línea completa Yo ya dije que me quiero comprar a esta muñeca que está muy bonita que es la Barbie en sí Pero pues en Amazon estaban precisamente estos tres nada más Esta muñeca me la quiero comprar más que nada porque sí quisiera comprarla con la Extra número 5 Y pues sin más preángulo vamos a sacarla de la caja Y bueno ya sacamos la muñeca pero primero les voy a mostrar lo que contiene Esta muñeca incluye un boleto de avión que dice Extra Fly a las 5 Y viene ahí como que los datos del vuelo sinceramente ok pero pues es solo un pedazo de cartón y ya También tiene estos de aquí que este es un pasaporte y el boleto o para el avión cosas así Ya adentrándonos un poquito a los accesorios esta muñeca tiene una toalla que dice Extra La verdad es que está muy bonita una bolsa en forma de corazón con una pequeña ostra que dice Barbie Extra Fly aquí Y también con un sol que dice Extra Extra Creo que este es más que nada el bloqueador Y pues esta es la bolsa que es en forma de corazón es de plástico que se puede abrir pero la verdad es que es un poquito incómodo Y también tiene estos lentes que están muy padres sí que son bastante diferentes sinceramente están muy padres Muy originales muy bien hechos wow están muy bonitos Pues también tiene una piña que pues ok pero está muy padre de hecho no se puede sacar pero está ok un detalle muy bien Y por último de los accesorios esta muñeca tiene un sombrero que este es de plástico Y pues ahora vámonos a lo mero fuerte que es la muñeca Y boom aquí está la muñeca Tengo emociones encontradas porque sinceramente en el video cuando hablamos de estas yo dije que esta no era mi favorita Pero me cambió completamente las ideas así que vamos a empezar Primero vamos a empezar con esta que es una es un pareo vamos a llamarlo así pero esto no se llama así Tiene otro nombre pero lo vamos a llamar pareo que está muy padre Es completamente de tela con unas florecitas en color blanco con un contorno fuchsia La verdad es que es un contraste muy padre que es un color aqua y todo Tiene un traje de baño que lo acompaña con esta falda que está muy padre El traje de baño pues sí es bastante sencillo pero está muy bien hecho que incluye igual estas florecitas de aquí Y también tiene esta falda que es aparte porque el traje de baño y la falda son de pelcro También incluye este como cinturón que este sí está moldeado Este tiene un clip que está en la parte de aquí atrás El cinturón tiene las palabras extra que está ok como les digo está moldeado En los zapatos esta muñeca tiene como estos tipos sandalias tacones Están en un color rosa por lo que veo la muñeca es de pie plano así que no se le van a poner tacones En lo que son los collares tiene bastantes... Tiene un collar en la parte de aquí arriba que es de un color blanco que simulece como unos diamantes Tiene un collar azul que creo que son como unas escamas Luego tiene un collar aquí en color naranja que son otros diamantes Y ya por último tiene este collar amarillo bueno que simula ser dorado que tiene un caballito de mar Lo que también me gustó de esta muñeca son sus aretes que están muy bonitos son como unas palmeras Un detalle muy original por parte de Mattel la verdad es que sí se lo hicieron con esos aretes El molde también fue algo que me gustó de esta muñeca Su molde no tiene nada de pixel Está súper bonita tiene una sonrisa está súper bonita Del maquillaje sinceramente no le distingo mucho pero tiene una sombra en color amarillo en la parte de acá Con un delineado en la arriba del párpado de un color naranja Tiene un labial en color neutro la verdad es que sí está muy bonita Pero algo que me dejó sorprendido es el cabello que fíjense nada más O sea como se mueve el brillo se acomoda muy fácil está muy suave vean la caída Sinceramente el cabello de ella debería estar en un comercial de head and shoulders porque sinceramente está guau Es de un color castaño oscuro que está guau De la cantidad la verdad es que tiene bastante cabello sí está muy bonito pero como les digo está muy suave Como les digo head and shoulders así vámonos no es tan largo pero la calidad de este cabello está guau no me la creo está muy bonita Como les digo cuando hablamos de esas muñecas yo sí dije que esta no era mi favorita pero ya viéndola en sí ya viendo todo lo que contiene El molde la ropa el cabello ya fue como que guau o sea me cayó la boca simplemente guau muy impresionado Y pues ya por último vámonos a las articulaciones que son la cabeza que la puede dirigir a estas direcciones En sí tiene las mismas articulaciones que las extras regulares de líneas pasadas que son el brazo, el codo, la mano, la pierna y la rodilla Creo que hubiera sido padre que el pie tuviera articulación ahí sí hubiera sido un plus Y pues bueno hasta aquí se ve el video del día de hoy espero les haya gustado muchísimo Por favor déjenme saber en la caja de comentarios que opinan de esta muñeca la tienen o la tienen dicen paso me las extra fly cuáles se quieren comprar Por favor suscríbanse dejen un like y nos vemos en otro video Chao